Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy jueves 7 de diciembre. Son las 8 y 20 y a estas horas los futuros apuntan a que vamos a abrir con subidas moderadas. Tras la confusa sesión de ayer con tendencia final a la baja moderada, pues parece que hoy vamos a recuperar posiciones. Especialmente sube el futuro del DAX con más 0,40. Esta percepción alcista viene reforzada por los futuros americanos en el Globex, que están al alza, especialmente el futuro del Nasdaq, que fue uno de los protagonistas de ayer, pues con un rebote claro. Ahí lo tienen. Está dando bandazos en una especie de canal bajista con el rango muy amplio y es muy difícil seguirle la pista, como vemos. Ahí va dando vueltas. Entonces ayer le tocó bandazo otra vez hacia la zona de la directriz bajista, incipiente, esta que está formando, y en la media de 100, que fue donde se paró en el último repunte. Si rompiera toda esta zona de la media de 100 y de la directriz hacia arriba, pues seguramente los operadores respirarían tranquilos y si no, pues posiblemente se vaya otra vez a buscar la parte de abajo de este canal. Ya saben que se está produciendo un gran proceso de rotación, donde se sale de valores tecnológicos y se entra en otro tipo de valores. Y esto, por mucha rotación que sea, pues pone nerviosas a las bolsas europeas, porque el sector tecnológico también es importante y esas caídas que ha tenido en estos días, pues han influido mucho. Tenemos en divisas hoy poco movimiento, aunque se ve claro que el yen hoy no está actuando ya como valor refugio y está bajando tanto contra el dólar como contra el euro. Los bonos, pocos cambios. El oro también deja su papel refugio fuera, con menos 0,48% y el petróleo sigue bastante débil. Ayer, de hecho, en Wall Street los cambios fueron pequeños. Ya que hubo una especie de guerra entre las petroleras y la energía en general, que bajaba bastante porque el petróleo se ha dado un buen, no vamos a decir batacazo, pero sí una buena caída en los últimos días. Ahí lo tenemos en el gráfico diario. Ayer estaba muy castigado por los datos de inventarios. Y como decía, pues en Estados Unidos hubo una batalla entre las tecnológicas que rebotaban, no se sabe lo que puede durar ese rebote, y las energéticas que caían por esa debilidad del petróleo, pero también como en Europa, en un mercado muy confuso y muy complicado. Puede parecer que no hay tiempo ya para el rally de Navidad, pero eso no es así. Hoy vamos a escribir en situación de mercado una pieza donde se ve que sí es totalmente posible ese rally, estadísticamente al menos hablando. Pero de momento, mercado muy confuso, muy enrevesado. Se ve también en Asia, donde el Nikkei sube con mucha fuerza, 1,4%, pero es que China baja 1,1%. Ahí se ve un poco esta disociación. Hemos tenido en Alemania producción industrial, una mala sorpresa, ha bajado el 1,4%, cuando se esperaba una subida del 1%. Varios frentes geopolíticos abiertos, aunque de momento no se está haciendo caso. Por un lado, Israel, una lluvia de críticas de países como Arabia Saudita, por ejemplo, y similares contra Trump, por haber reconocido la capitalidad de Jerusalén. Y también, ojo a Corea del Norte, que un ministro de Corea del Norte ha dicho que la guerra con Estados Unidos es inevitable. Por último, comentar que para las materias primas podría haber un buen día, ya que... Bueno, materias primas no, para el sectorial de materiales básicos, ya que el cobre sube 0,4%. En España puede que Antena 3 Media no le guste la rebaja de recomendación que le ha hecho JP Morgan de sobreponderar a neutral. Gracias y hasta luego.